Va a comenzar el segundo Chaker 3 a 1 arriba, Martínez y Martínez Una curiosidad, Alejandro Martínez, el capitán de Martínez y Martínez Se le caza el hermano en un rato, así que termina el partido y se va rajando Santiago Cernadas, le pega Santiago Cernadas buscándolo a Camilo Castañola Que tiene que entrar de revés, la acomoda, la caricia, que golazo por Dios Camilo Castañola, segundo gol para él Cancha 1 el Colibrí, muchísima gente en el día de hoy Luchando Lerín Subiaurre De punta Santiago Botaro La bocha que rebota en el caballo de Pipe Márquez Lerín Subiaurre Sigue Lerín, seguramente se va a frenar en cara para el medio Sigue Lerín Consigue restar ahí Santiago Cernadas, completa Martínez Cuando suena el silbato, hay una infracción La semana que viene estaremos viajando hacia Pilar, hacia General Rodríguez Ahí estará disputándose la tercera etapa, la etapa de Centauros Luego vendrá El Artina Con sus clásicos cuatro autos de premios Y finalizaremos en estancia La Paz Córdoba ¡Pausa! Muchas gracias a la gente de India Stian Vamos a filmar Gracias como siempre Desde hace 12 años Gracias también a Noveno Chalga Hay un canal de France También filmado por el día de hoy Muchas gracias Ahora si se pone En juego Se reanuda este Chaker Con Santiago Cernadas Santiago que busca desde ahí Le va a quedar a Pipe Márquez Vamos para el otro lado La pide Lerín Subiaburre Pero sigue el colombiano Lo sigue de cerca Santiago Botaro La bocha que pica y lleva afuera Décimo segunda temporada de la Argentina Polo Tour Fernet Branca Camilo Castañora Lo traba justo Lerín Subiaburre Lo busca a Claudio Procel Claudio Procel La bocha que se le va Apenas por la izquierda Saque de arco Para Martínez y Martínez Santiago Cernadas Santiago Cernadas Lo busca al otro Santiago A Botaro Intentaba habilitar a Alejandro Martínez Este que le pega Pero ya la tiene Balance Capital Con Pipe Márquez De cerca Lerín Subiaburre Como toda la tarde Sale jugando por el medio Un tanto largo Responde Santiago Botaro Recupera Lerín Subiaburre Pipe Márquez Buen toquecito final ahí Vamos a ver qué ocurre Le pega Lerín ¿Quién era? Lerín Lerín Subiaburre 4 a 2 Aprovechan Para cambiar Lindo marco En esta cancha Número 1 El Colibrí De La Dolfina Me informan Desde Boleterías Tenemos 6.000 personas Viendo el partido Nos vamos superando Año tras año Ahí va a ser Bien Quizás en 5 metros Pero Aquí hay una ahora sí, todo listo se reanuda el juego arroja Marcelo López Vargas le queda nuevamente a el Jeta Castañola Santiago Botaro de cerca lo sigue Santiago Cernadas la recupera Ramón Casino infracción favorable a los de azul Pipe Márquez Pipe Márquez para Lerín Subiaurre la engancha muy bien el número 2 la marca de Santiago Botaro de revés Lerín Subiaurre Lerín Subiaurre casi le sale un golazo pero la bocha cruza el arco despeja el peligro Alejandro Martínez la pide Lerín Subiaurre todos pensábamos que iba a sacar el cogote pero no se perfila más de frente al arco sigue Lerín infracción se la están cobrando por falta de Santiago Botaro penal para para el capital que va a intentar quedar a un solo gol si cruzamos al colombiano con Martínez no sale Café Martínez una pavada pero ahí va Pipe Márquez la quiso poner ahí abajo frente pegadita al palo se le va afuera ya la pone en juego Martínez y Martínez con Santiago Cernadas Santiago Botaro Alejandro Martínez no podía Pipe Márquez si puede Lerín Subiaurre Pipe Márquez por un costado le pasa Claudio Porcel ahora sí lo busca Lerín Subiaurre ahí va el número 2 de Balan Capital le pega Lerín Subiaurre no duda desde ahí termina el Cháquer segundo Cháquer se va con un 4-3 favorable a Martínez y Martínez